Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová advierte al humilde, más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová advierte al humilde, más mira de lejos al altivo Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová advierte al humilde, más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová advierte al humilde, más mira de lejos al altivo Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová advierte al humilde, más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová advierte al humilde, más mira de lejos al altivo Pelearán contra el cordero y el cordero vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero vencerá Porque Él es Señor de señores Porque Él es Señor de señores El rey de reyes, el rey de reyes, el rey de reyes, el rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el cordero y el cordero vencerá